Quiero saber qué me pasa, te pregunto qué me pasa y no sabes qué contestarme Porque claro, de seguro te mareé con mis idas y vueltas Te cansé con mi cámara lenta y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión En el preciso momento en que todo va cambiando para mí En ese instante te aseguro que alguna señal te di Pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte Fue de ser un poco débil el sonido de mi voz